Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lara y hoy os traigo un vídeo nuevo que, o sea, no puedo estar más emocionada, creo que todavía no, o sea, como que sé qué va a pasar, pero no me estoy haciendo la idea. Bueno, resulta que hoy es día 16 de diciembre, acabo de terminar todos mis exámenes hoy, por eso estos días he estado en las redes sociales como súper inactiva, porque he tenido muchísimos exámenes, y es que pensé en grabar la última semana conmigo, como grabé el semestre pasado, pero ha sido imposible, o sea, me he tirado más de 10 horas diarias esta semana, cada día en la biblioteca, así que de hecho no voy a grabar eso porque va a ser un vídeo súper aburrido. Total, que hoy he terminado, he tenido mi último examen, y mañana, sábado 17, cojo el bus para ir a Las Vegas, de Las Vegas, Amsterdam, Amsterdam, Madrid, es que yo creo que todavía no me lo creo, es que me voy a España otra vez, y, o sea, se me va a pasar el semestre súper, súper rápido, no sé, se me va a pasar súper rápido, y es que os lo juro que si hablo de esto me emociono porque me da mucha rabia que se me pase pronto, creo que, es que soy más lloro siempre, todos los vídeos de YouTube lloro, creo que es la mejor topa de mi vida, lo que más voy a recordar durante toda mi vida, y no quiero que se pase, no quiero que se acabe, quiero ser universitaria por toda mi vida, literalmente, chicos, así que, bueno, dejando esto de lado, tengo que hacer la maleta, ¿la he empezado? No, me voy en menos de, mira, os pongo en contexto, son las 6 de la tarde del viernes, y me voy a las 10 del sábado, a las 10 de la mañana, o sea, tengo hoy toda la tarde-noche, y es que me he quedado dormida, o sea, me he quedado dormida porque estaba muerta, me estoy comiendo aquí unas de mis chichas favoritas, que son estas, las amo, he comprado cositas para, para mi amiga, claro, mi mejor amiga, y para mis padres, para que tomen cositas, le he comprado una Jairoflash a mi madre, también como regalo, y he comprado bastantes cositas, así que, bueno, y también les compré cosas en mi viaje a México, así que se va a dar todo por Navidad, y bueno, no me voy a rayar mucho más, voy a coger la maleta, o sea, ¿veis este oufi? de pijama, he ido a clase así, he ido a clase con el pijama, el top, y una chaqueta que llevaba puesta, y ahora llevo mis crocs, yo salgo así en España, y es que me tiran piedra, y me voy a llevar la grande, chicos, sí, diréis, ¿por qué? porque sí, porque quiero llevar bastantes cosas para dejar allí, y además que la pequeña, o sea, si me fuese, menos días, quizá, pero es que me voy 21 días, además quiero traer cosas, llevar cosas, tengo regalos, tengo comida, quiero llevarla facturada, así que suelo llevar una, pero facturada, así que vamos a hacer la maleta. Hemos venido a casa de Lora, y Lora también tiene todo preparado, Lora, ven. ¡Hola! ¡Uy, mi hija! ¿Por qué estaba tan caótico? Fernando, y pues ahora vamos a cenar, a ver una peli, y terminar la maleta. ¡Oye! ¡Qué asco! Olis, pues acabo de cerrar la maleta, y ya tengo todo listo para mañana. Se me olvidó grabar, pero básicamente no he hecho mucho, he estado viendo una peli con Fernando, mientras comíamos comida china, así que bueno. Tengo por aquí también la mochila preparada con pasaportes visados, me falta guardar el maquillaje, y por aquí tengo mi outfit de mañana. Y ya, así que ahora pues estar un poco viendo TikTok y eso, y luego ya me terminé, así que no se despedida. Bueno, ya estoy en la planta de abajo de mi residencia, no tengo la maleta. Estoy esperando a Fernando, porque como sabéis, Fernando vive en la planta 3. No, ya vive en la planta 3, y vive en la planta 2, así que estoy esperando. Tengo la mochila, la maleta, todo preparado. No se ha grabado mucho porque literalmente me he duchado, me anula un poco el pelo, me he hecho un maquillaje súper simple, he terminado de colocar todo. Bueno, pues estamos listos para irnos, nos vemos con un montón de más internacionales, porque todos tenemos la misma escala. Todos tenemos la escala de Las Vegas-Amsterdam, así que súper guay porque vamos como más de 25 internacionales. Os voy a llevar mi outfit, espero que me llame de acuerdo, pero bueno. Llevo esta saqueta, que es mi saqueta favorita, pues me la pongo siempre. Este top es del H&M, con el Santa Mónica, me lo compré en Nueva York. Y luego, este es el nombre que me llevo en Nueva York, que luego llevo las llardas verdes, claritas, y luego llevo a alguien a mi niño, y lo prendí, y ya está. Y mochila de bales, y listo. Fernando, haría bien que Fernando viniese. Hola amigos. Vamos. Let's go amigos. Nos abandona y ya se va en coche. Mirad lo que acabamos de atravesar. Con las pegadas maletas. Con las maletas. Nos vamos a España. Y soy súper feliz, quiero jamón, croquetas. Mi madre me ha dicho hoy que me ha comprado de todo, lentejas, croquetas, jamón, todo lo que me gusta. Y pues estoy muy emocionada. Y hace un frío que esto no lo voy a echar nada de menos. Madre de mi vida, me estoy congelando. No, qué frío desayuno. Ha llegado el hora. ¿Algo que decir? Hola. Coge la maleta, anda. Me río la maleta. Está dejado de perder la maleta. Ambos sin de comida. Denunciame, te saco de mejores amigos y así ya no lo ves. Tu casa está grabando. Casa. Mirad cómo está ahí por la nieve. Qué frío. Qué frío. Mirad el bus. O sea, no entra todo y mirad cómo estamos. ¿En la mierda? Nos encontramos en la frontera de Arizona con Utah. Es la primera vez que paso la frontera en plan rollo frontera. O sea, cuando lo hemos pasado, yo nunca he pasado esto. Siempre lo pasamos en coche. Siempre pasa, vale, pero yo nunca he pasado. Que sí, la verdad, que siempre pasamos por aquí. Siempre pasamos por aquí. Ah, es que está empezando el bus. Está empezando el bus. Ya estamos en el segundo bus. Nos queda una hora y media para llegar a las veas. Estamos en el desierto. Es mi room, el que está dormido. Estamos en las vegas. ¡Ay! ¡Asco! Odiamos las vegas, sí. Me da una siesta, eh, Laura, que te has pegado. ¿Eh? Y si mola. La primera de muchas del día. ¿De qué? Siestas. Sí. Su cara ronianta. Pero tú también. Es que no me sales. Es que no me sales. Es que no me sales. Llegamos a España en... ¿En un día ahí? No, menos. 21 horas. Llevamos ya 5. Nos quedamos 20 horas viajando. Sí. A ver, trípode. Bye, Margaux. Estamos en el aeropuerto. Vamos a hacer ahora el check-in. Ya para que se lleven esta maleta y ya nos quedamos solos con la mochila. Y pasamos pues el control. ¡Hechabais de menos a Eli! Hola, hola, hola. ¿Ya estás comiendo, Eli? No, bebo... Ah, bebes, perdón, perdón. Me confundí. Un grande ice sugar cookie almond latte. Ah, vale, vale. No sé qué es. No, es un saludo. Hola. ¿Alguien quiere...? Ya somos todos, los internacionales. Ay, yo quiero... Chicos, un bolso. Ay, yo quiero todo. Ambo, yo tengo nada que contársela. Patatas. Sí, no, no, mi amor. Las fritas patatas. Y hamburguesa, calzón, hamburguesa. La beicona y toresta. A ver. El aliento es bueno. Bueno, ya hemos comido y nos quedan 5 horas para que salga nuestro vuelo, así que volvemos a la terminal de nuestro vuelo porque nos hemos venido a la 1 y salimos desde la 3 a esperar 5 horas con todos los internacionales de nuestra universidad. Hay muchos franceses, chicos. El sufrimiento es real, ¿verdad, Laura? Espero que no ganen el mundial. ¡Arriba Argentina! Es que yo me siento mal porque mi madre... Ah, bueno, a ver. Me siento mal. Ah, no, claro, no. Yo apoyo a Francia y lo veo como... Es que me siento mal. Pues no sabéis, chicos, mi madre es de París. Entonces, Laura apoya a Francia ahora. Claro, claro, claro. Ya hemos pasado los controles y la mía la han tenido que revisar porque había puesto el iPad y el ordenador con la chaqueta y el no sé qué. Y me han tenido que revisar otra vez. Y ahora vamos a explorar algo porque me muero de sed. Hay una sala ahí separada solo para jugar. Y aquí el aeropuerto. Heavy. Oli, estamos en el avión. No tienes que esperar, tienes que esperar. Todavía no hemos despegado, pero quedan creo que cinco minutos. Incluso... Bueno, a ver si nos lo vemos. Y vamos juntos. Aquí está Laura en ventanilla. La verdad que acabo de echar. Yo y bombón. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué no? Pienso en gelatina. Pienso que el avión está en gelatina. A TikTok. Rimos. Rimos. Primer vuelo, diez horas. Qué guay que es una piloto. No es atrás. Nueve horas y media. No funciona. Laura está preparada para las nueve horas. Bueno, de diez horas de vuelo... He dormido ocho y media. Un spoiler, Fernando. Y mírame el liner, está intacto. Qué mal me estás cayendo. Y nos he soñado la comida porque en plan, literalmente es que no he comido. Es que... Es que... ¿Has escuchado música? ¿Ni has visto ninguna película? Has estado solo dormiendo. Solo dormido. En desayuno, lo único que me gusta es esto. Encima me encanta la vainilla. Los cubiertos, fruta y... Eso. Qué bueno. Un beso. Un beso. Que si me fío de ti. Cuidado. A dormir encima Hemos llegado a Amsterdam Chicos, me he puesto las crocs Llevo todo el viaje con las crocs Quiero ver la cara de mi querida familia Me van a echar de casa ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Te ha ganado? ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Ganado, Argentina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pregados! ¡Ay, mi cerámica! ¿Cómo va a llegar? ¡Pregados! ¡Pregados! ¡Hemos cogido la maleta en un minuto literalmente! ¡Así que! ¡Vamos a pasar por la salida! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! Y está mi friend Tina y mis padres ¡Estoy decente, más buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, es que no veo nada de con miopía! ¡Eh! ¡Ay, qué ansiedad social! ¡Eh! ¡Familia de estas! ¡Oh, qué ansiedad social! ¡Oh, qué ansiedad social! ¡Ay, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué sola estoy! Espera que me cambio de ángulo Porque Qué bonito Tenemos noticias Ya Ya es Lora Ven para mi niño Ven Ven Ah Kitty Kitty no quiere Kitty no me echa de menos Kitty no sabe quién soy Bueno Estamos en mi casa Estamos en serio Es que Yo no me voy Me quiero duchar